Ah, este esta bueno entonces Bueno gente, aquí le vamos a dar con el chivo Johanse Grumé Una peleadita excelente A jugar golf con granada Esto es voleibol Granada golf es esto Cuidado chivo, cuidado chivo Yo estoy con granada dama No, tú Ya, me mataron Y la tira Johanse chivo Cuidado, me mató, me mató, cuidado Ya, 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 ya lo maté Pues la gané coñazo Ese gato mandario Hombre Debieran poner una diferente De que uno bateando y el otro tirándole la granada Hasta que la pasen para el otro lado O con la raqueta Esto no es tenis, ah no, esto es un campo de soccer Aquí no se juega a soccer La granada ya ellos la tienen, ellos vienen a buscarla Cuidado chivo Ya murió Johanse, ya murió Johanse Oh shit, no, no, no Vamos Gormé, es un cachú entonces Vamos, vamos a matar a Gormé Me mata, me mata Ah, ya, ok Ahí la tenemos nosotros, vamos coño que tenemos esta vaina Ya lo haré ya Gormé es un cachú sin procesar Tenemos dos en rondas chivo, vamos No, ya yo sé que las granadas vienen Yo creo que yo no la tenía tampoco Y yo voy a buscar la mierda Oye, siempre me pegaban a la vela a buscarla Yo nada más yo me di cuenta, fue ahorita Y yo dije, pero yo no cojo granada y tengo granada Yo estaba mojado Y yo cogí estos bailes como que era yuca que yo estaba sacando Yo ya saqué una bastata que pesaba como 10 libras Él le sabe mucho, él la tira por abajo la granada Yo la tiro por todas partes Yo la tiro hasta por atrás Yo tiro granada coño, es como si no hubiera un mañana ¿Alguien se fue? No, nadie se fue Gormé Yo la tiro hasta por atrás la tiro yo A mí me hizo un glitch como que se había ido Yo tiro granada hasta de espalda muchacho Por adentro y por afuera la tiro yo Ya murió Gormé Ya morí No le murió Cuidado chivo, cuidado La granada está aquí en vivo Dígale maricón No, no, pero yo no te la tiro hasta nada Yo te estoy diciendo cuidado porque Pues este tigreo no tiene granada ahí ¿Qué pasa con la granada mierda? Pues se acaban entonces, ya se acaban, se acaban las granadas Si Se acaban las granadas Cuidado Lo matatelo, lo matatelo chico que tenemos a Gormé Lo más Gormé que falta Ah no, porque un cachú Gormé, coge esa ñema ahí Gormé El que más sabe de granada El que más sabe de granada El que más sabe de granada Nivel 103 Coge esa ñema Gormé ahí El que más le más le dieron Dumbrando El que más fate Con imponente Laailleurs Lo más lejos Quedor La